pero bueno qué tal compañeros compañeras espartanos espartanas amigos todos vamos a ver un pequeño vídeo con el híbrido como protagonista en principio veremos un pequeño combate entre comillas entre el padre de los mosqueteros y el híbrido que os recuerdo que es de verderona y canario y el híbrido que oscuro Bueno, pues parece que ya el híbrido Está calentando motores Y va a empezar también su repertorio Aunque el híbrido está fuerte Está fuerte el híbrido Como siempre el teléfono Bueno, venga, vamos a escuchar a ver lo que dice el híbrido ¿De acuerdo? Venga, vamos a hacer un pequeño silencio Que se está animando ya, se está limpiando el pico Y va a empezar, ahí va Venga, vamos a hacer un pequeño silencio Vamos a hacer un pequeño silencio ¡Suscríbete! 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 ¡No me gusta! ¡No me gusta! Vamos a aprovechar que se está tomando un descanso para, por ejemplo, comentaros que los mosqueteros han empezado la muda. Pero no la pareja, no el padre que está con la mosquetera. Eso sí ganó lo suyo. Y en esta época ya sabemos que tenemos que tener mucho cuidado con los pájaros, en la muda. Cuidar aún más la higiene. Cuanto menos plumas se vea mejor. Es un nido para ácaros, piojillos y todo lo que nos pueda fastidiar al pájaro. No olvidemos sus frutas, tampoco en grandes cantidades, pero incluso yo lo que hago todos los años es ponerle un suplemento vitamínico. Siempre viene bien para las plumas. Además, nada de corriente de aire. El pájaro está en un momento muy delicado. Incluso, como sabemos todos, puede llegar a morir por cualquier cosilla. Cualquier infección, cualquier cosa. Mucho cuidado en la época de la muda. Entonces, yo cuando oigo, por ejemplo, lo que está haciendo este. Vale, que está gorgojeando todo el rato, a mí me rompe el oído, yo, uy. Voy a aprovechar este vídeo también para contaros una fábula, ¿eh? El autor, bueno, traducido en español sería Juan de la Fuente, ¿eh? Jean de la Fontaine, el fabulista francés del siglo XVII. Escribió muchísimas fábulas, pero esta, esta es una deña de la mente. Y sabréis por qué. Y es la fábula de la zorra y de las uvas. No sé si algunos habéis leído esa fábula. Voy a intentar resumirla, tampoco que me la sepa de memoria, pero a grandes rasgos resulta que la zorra iba caminando un día así de verano como los que tenemos ahora de mucha calor. Y tenía sed, tenía hambre, hasta que llegó a un viñedo y dio unas cuantas uvas ahí colgando. Unas uvas preciosas, maduras, brillantes, vamos, que se le hacía la boca agua a la zorra. Pues, ¿qué hizo? Pues, dice, pues, esto me vendría bien, calmaría mi sed y mi hambre. Vamos allá, vamos a ver si nos las comemos. Empezó a ponerse de puntillas, no alcanzaba. Pegó saltos, no alcanzaba. En fin, lo intentó de todas las maneras, pero no alcanzaba el racimo de uvas. Y entonces se dio por vencida y muy disgustada, pensó volver al bosque. Y al mismo tiempo pensó, bah, ¿para qué perder el tiempo en esforzarme? En su pensamiento. Y luego dijo, hijo, qué tonta soy. ¿Quién necesita estas viejas uvas verdes? Están verdes, sí. Eso es lo que pasa, verdes. Por nada del mundo yo me las comería. ¿Cuál sería la moraleja de esta fábula? Siempre, siempre moraleja también resumida, ¿eh? Sería esta. Muy a menudo, muchas personas, digamos, el ser humano, finge despreciar aquello que secretamente anhela, o desea, o quiere tener. ¿Eh? Y sabe que es inalcanzable para él. ¿Entendéis por qué dejo esta fábula aquí, verdad? Pues mira, yo mismo está claro de que yo no quiero tener. Ya he tenido y... Compañeros, acabamos de oír al campeón del mundo de criador de mistos, ¿eh? Hace poco un compañero mío de Valencia, vale, sacó un misto de verdón pío, un misto de verdón pío y dije, oh, tete, escúchame, que no voy a ir a Valencia por el verdón pío. Y dice, no, no tiene ningún compromiso, digo, no, y se lo regalo a otra persona. No me hago yo, no voy a 200 kilómetros o más de camino porque es que no me gusta, no me va a mí. No, 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 no. Pues eso, espartanos, lo que os estaba diciendo, que las uvas realmente están feas, están verdes. Esas uvas no sirven para darles de comer a los cerdos. Ahí está la fábula, compañeros, compañeras. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Otra cosa que debemos tener en cuenta en esta época de muda es el baño. Es muy conveniente que se bañen todos los días, todos los días. Yo incluso le he hecho, no todos los días, pero un día sí, dos no, vinagre de manzana. Y os explico la cantidad que yo he calculado ya para que no sea ni inefectivo, que no tenga efecto o que tenga un efecto nocivo. Y he calculado 15 mililitros, 15 mililitros de vinagre de manzana por litro de agua. ¿Cuánto es 15 mililitros? Bueno, pues si todos habéis visto las jeringas, hay varios tamaños. Por ejemplo, si son jeringas de 5 mililitros, pues 3 jeringas de 5 mililitros en un litro de agua. Ahí lo mezcláis y se lo vais echando a la bañera. Que la jeringa es de 10. Una jeringa es de 10 y media jeringa. Yo creo que está claro, más claro el agua. Bueno, otra cosa también a tener muy en cuenta en esta época de la muda, es tener el pájaro en una zona que no se estrese. Es decir, que no se moleste y no tenga estrés. Es bastante, es muy negativo que en época de muda se estrese mucho el pájaro. Cuando yo era niño, veía como los criadores lo que hacían en época de muda era simplemente ponerle un trapo encima de la jaula. Para que no le diese la luz, estuviese en penumbra y el pájaro se estresara y así adelantara la muda, terminara más pronto. Verídico, verídico. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, bueno, y sobre los mandarines, comentaros que en esta ocasión no le he dejado que saque cría, sobre todo por el calor. Y lo que sí he aprovechado es, mientras descansa, hacerle una limpieza a fondo de la jaula, nido incluido. No sé si se lo volveré a poner, porque ya con estos calores, sobre todo por la, digamos, poca humedad que hay, corre también peligro a los pichones. Ya sabéis que para que saquen adelante los huevos hay una cantidad mínima de humedad en el ambiente. Eso sí, hay humedificadores. Yo el año pasado lo utilicé. Este año aún no lo he sacado, pero porque he dejado de criar. Ahora si veo, por ejemplo, que los camacholos animan, pues pondré el humedificador. Es bueno siempre que haya cierta humedad en el ambiente. Y en cuanto al calor, pues sí, ya se combate de otra forma. Por cierto, que haciendo recuento de los mandarines, he sacado casi todos machos. Hay una hembra ya identificada y el último pichón, que está prácticamente destetado, pues aún no ha sacado sus colores. El pico incluso aún no lo tiene del todo naranja. Aún tiene trazas negras. Así que hasta que no saque su verdadero plumaje no sabremos si es otro macho u otra hembra. Desde luego, yo lo que llevo a comprobar, por lo menos a mí, lo que me ha pasado es que salen muchísimos más machos que hembras. Aún lo que me ha pasado es que salen muchísimos más homos, entonces, a mí lo que hiciera que salen. No me gusta. No me gusta. No me gusta. En los próximos vídeos también lo que haré es, hombre, cuando termine ya la muda también, es sacar los otros híbridos. Sobre todo estos dos últimos de esta temporada que se anillaron, si os recordáis, ya con anillas de la FAQ. En fin, que ya iremos haciendo un repaso ya que con la muda hay poco que ver. Iremos sacando poco a poco los demás híbridos. Pues mira, yo mixto está claro de que yo no quiero tener. Ya he tenido y... Que me he divorciado hace ya tiempo. Y a lo que vamos, vamos a seguir con lo que vamos. Y vamos a... A lo que vamos. A lo que vamos. A lo que vamos. Y a mí que tan tira la creciera, tira. Si una persona como esta os dice que confiáis en él, que están tirad, tirad, y os quiere cobrar 20 euros por limpiar la zaula, no hay nada más que decir. Todo lo contrario, hay que desconfiar un montón. Desde aquí, darle la enhorabuena a la mujer de este personaje, que por fin se da cuenta que bella es la italiana, sin palabras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que este vídeo os esté gustando, os haya gustado. Lo he hecho sobre todo para que veáis la recompensa que tiene ser, entre comillas, un buen criador, o un criador de verdad. Esto es desde el inicio hasta el final de la cría. Habéis visto a los padres, cómo han crecido los pichones y el resultado de uno de ellos. El otro más adelante también os lo sacaré. Esto, para lo que estoy empezando, esto es de qué va de criar pájaros. Lo que no podemos llamar criador a esas personas que van por ahí cogiendo pájaros, lo embuchan, ya sabéis. Y luego dicen que tienen buenos pájaros, que son buenos criadores, y luego pues nada, no se ve nada. Es que así es. Lo único que se ve es unos pájaros que aparecen, que desaparecen, jeringazos para allá, jeringazos para acá. Y no se ve otra cosa, ¿eh? Solo, como dicen, o decimos los espastanos, y el teléfono me da razón, rey, por doble parte, solo es magia, borraz, mentira, y mentiras tras mentiras. Claro, que también es verdad que hay personas que viven en un mundo fantástico, de hadas, de duendes. Como tengo jirgueros buenos jirgueros, les da una rabia que te cae. No, 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 no. En definitiva, un mundo inventado, por él mismo, que después acaba por creerse ese mundito, ese mundito donde todos sus ascendentes son furtivos, desde el siglo XXI que estamos, hacia atrás, hasta el siglo I antes de Cristo, que ya cogían jilgueros, es decir, todos sus ascendientes cogían jilgueros, como él, furtivamente, y esperemos que sus descendientes no aprendan el mal ejemplo que él ha recibido. Bueno, vamos a ir ya despidiendo este vídeo, este magnífico vídeo, pero sin antes decirle a la zorra que por mucho que se esfuerce, nunca va a alcanzar las uvas. Por mucho que le gusten esas uvas jugosas, maduras, buenas, nunca, nunca, nunca lograrás cogerlas, ni siquiera, ni siquiera, en el mundillo de Yupi. Bueno, y como seguramente alguien no se va a enterar de lo que estoy diciendo, decirle a la bestia furtiva, que nunca lograrás, ni siquiera esto, ni montajes, ni regalos, ni nada. Has demostrado en tres años lo que eres, un embustero, un fantasioso, un ridículo, y bueno, no sigo porque quiero despedirme de mis espartanos antes de que termine el vídeo. No sirves para criar, por mí furtivo que seas, no eres capaz de demostrar lo que dices. Compañeros, compañeras, espartanos, espartanas, amigos todos, espero que os haya gustado mi vídeo, habrá más, eh, criados, de verdad, habrá más, eh. Os dejo y nos vemos en el próximo vídeo. Si, si Dios quiere. Bueno, si tenemos otra oleada, pues tendremos más tiempo para hacer vídeo. Si no, en octubre ya tenemos otra cita, eh, con el estilete. Nos damos. Adiós. 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 Adiós.